El tutorial número dos que he editado para que todos podáis realizar una obra de óleo tradicional, en este caso una mascota, una tabla de pequeño formato, tabla o lienzo, no importa, que podéis trabajar en solo una hora y media, dos horas en vuestro estudio. Podréis experimentar la rapidez y la sencillez del óleo tradicional. Aquí tenéis una hora y media de vídeo para que disfrutéis. Seguimos creando. Seguimos creando. Seguimos creando. Seguimos creando. Seguimos creando.